Ya como le adelanté, está aquí en el estudio Juan Carlos Ochoa, Ochoa Valenzuela. Valenzuela. ¿De dónde es usted? De Agua Prieta. Ah, me imaginé por lo de los Ochoa. Por los Ochoa. Sí, tienen mucha tradición ganadera los Ochoa en Agua Prieta. Y los Valenzuela más, ¿no? Ajá. Mi familia Valenzuela es la que viene, es la más ganadera. Somos la cuarta generación ya de ganaderos por parte de mi mamá. Mi bisabuelo, el Valle de Tacupeto, y mi abuelo de Bacadehuachi, y ahí venimos. Ah, de Bacadehuachi. Bacadehuachi, ahí nació mi abuelo, mi mamá nació en Esqueda, y ahí vamos. Muy bien. ¿Y el sombrero? El sombrero no lo traje, la verdad que ese sí lo dejé, pero bueno, se lo debo para otra. Es que quiere ser usted el presidente de la Unión Ganadera. Pretendemos, pretendo eso, quisiera hacerlo. Empezamos bien, empezamos con el tema de unión, con unidad. La gente gustó, le gustó eso. No le gustó el gallo, por así decir, y estamos en ese camino, ¿no? Vamos bien, la gente está tranquila. Hemos tenido eventos muy interesantes. Ya llevamos cinco eventos. Ayer en Hermosillo fue el quinto, ya estuvimos en Moctezuma, estuvimos en Caborca, estuvimos en Obregón, estuvimos en Arispe, y finalmente aquí. Todos con mucho éxito, todos superaron las expectativas, ¿no? Invitábamos a 30, llegaban 40, etcétera. Pero bien, todo el mundo bien. ¿Qué necesita, Juan, la ganadería? Pues, son muchos los problemas, son muchos, pero vamos a hablar de los básicos, ¿no? La ganadería viene de una sequía que acaba... Tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. Entonces, el pie de cría que Sonora, con el que Sonora contaba, ahora estamos con un 50% de lo que teníamos a causa de la sequía. Este, para comenzar, Sonora necesita repoblar su ato, ¿no? Y luego necesita también, este, el tema de los apoyos por el lado del gobierno para los toros, porque la gente necesita toros, y los toros, pues no hay ahorita recursos, porque no hay apoyos federales. Para mejorar la raza. Para mejorar la raza. Entonces, eso los hubo, hace mucho tiempo que ya no los hay, necesitamos retomar eso, ese va a ser trabajo del presidente, este, gestionar, ¿no? Y, por último, apoyos. Caminos vecinales, yo creo que todos los han escuchado mucho, todo el mundo se queja de los caminos. Y esa es una cosa que, que estamos, que estamos platicando muy en corto, porque tiene que ser una solución, pero ya para siempre. Porque no puede ser que, que cada campaña, ya para ese tema de campaña, ¿no? Eso lo vamos a, lo vamos a atacar bien, porque, porque son promesas del gobernador, no son promesas de, de Juan Ochoa, nomás hay que, hay que recordarle, yo creo, al gobernador lo que prometió, y yo creo que el gobernador nos, nos cumplirá, ¿no? ¿Es amigo suyo el gobernador? El gobernador, pues, son familias de Agua Prieta, ¿no? No me desconoce, yo soy de ahí, pues, somos de ahí, todos, ellos son de Bavispe, pero, pues, ahí, ahí tienen su, su residencia, los hermanos. Agua Prieta es un pueblo, todos nos conocemos. Sí, sí. Pero igual, no hay que pedirle permiso al gobernador, sin embargo, la bendición del gobernador para este tipo de empresas, de iniciativas es muy buena. Pues, como yo les digo, cuando me preguntan eso, les digo, háganme la buena, si el gobernador me quiere mucho, les va a ir muy bien, y el gobernador me va a querer, yo creo, a medida que haga las cosas, yo bien. El gobernador, independientemente si me conoce, o si somos amigos, o si no los somos, me queda muy claro que el gobernador quiere resultados. Si yo los doy, va a ser mi amigo, si no los doy, pues, quién sabe cómo me vaya. No, y aparte los ganaderos, ¿no?, se lo pueden reclamar, porque finalmente hay una especie de prestigio que ustedes buscan mantener al interior del gremio. Sí, el gremio, el gremio quiere unidad, el gremio quiere resultados, el gremio quiere transparencia, nadie está diciendo que se estén haciendo las cosas mal, porque sería una responsabilidad de mi parte, pero sí, lo que uno escucha en el andar es ese, queremos transparencia, queremos que se gestionen bien los apoyos, y un tema que ahorita mortifica y duele mucho es el tema de la movilización de ganado, que se burocratizó demasiado. Se ha venido entre más más, entonces ahorita estamos en lo que la gente pide más, es que desburocraticemos el movimiento de ganado. Hay mucho, hay mucho burocracia, hay mucho trámite. Ya no nada más es una guía la que tiene que sacar. No, 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 no pasamos de la guía a las etiquetas, y luego a un remo, y luego, se vino complicando mucho todo. Siempre yo digo que siempre hay un porqué, o sea, es muy fácil criticar, pero estar sentado de aquel lado, hay otros temas, ¿no? Pero yo creo que con voluntad y buscando las formas se va a simplificar. De hecho, se está trabajando ya desde ya en ese tema. María del Quicho, saludos a Juan Ochoa Valenzuela, mucho éxito. Es María Durazo, ella es de Granados. Sí, Granados, pues yo, bueno, yo he comprado ganado toda mi vida. Entonces, ¿ha comprado ganado bueno si fue a Granados? Pues hay de todo, viña del señor. Oiga, Juan, ¿por qué no ha evolucionado? Y si estoy equivocada, dígame, por favor, el sector ganadero en Sonora. Me da la sensación de que nada más nos dedicamos a exportar ganado en pie. Pero me parece, por ejemplo, que la industria talabartera está desperdiciada. No, y la higa engorda también. También, son muchos, no, es también tema del gobernador. El gobernador dijo mucho en sus discursos esos temas, ¿no? Que por qué la piel no se trabajaba aquí en vez de mandarla para allá. Por qué, por qué no, por qué las engordas no producir más carne en vez de cruzar ganado flaco en pie a Estados Unidos. Entonces, son muchos los por qué, pero también son muchos las respuestas, ¿no? El tema de la engorda en Sonora se vino abajo por la cuestión de sanidad en Sonora. Yo creo que usted lo entiende un poquito. Pero sanidad, se supone que estamos muy bien en sanidad, ¿qué no? Sí, totalmente, para exportar a Estados Unidos. Y Estados Unidos nos tiene una calificación la más alta que existe para México. Somos el estado triple A para Estados Unidos. Sin embargo, ese triple A nos limita que de otros estados entre aquí porque perderíamos el estatus. Que por un lado para exportar está muy bien para el creador, pero el engordador lo puso en desventaja porque el engordador tiene que comprar a precios internacionales y no puede competir con el resto de la industria en México. Ese fue el tema por el cual Sonora se vino abajo en la engorda. Que también es el tema que está sobre la mesa. O sea, hay que buscar protocolos diferentes con Estados Unidos que nos ayuden a que el engordador no esté encajonado, ¿no? Este, y así, y así son los temas. Que Jesús Robe también le mandó saludos al señor. Excelente persona que sin duda hará un buen trabajo al frente del sector ganadero en Sonora. ¿Hoy trae porra? Pues no es porra, no es porra, es una trayectoria de toda mi vida. Claro. Yo, yo cuando empezó todo esto, yo le dije, miren, si se trata de unir, si se trata de volver a ser los amigos que hemos sido toda la vida de los rancheros, si se trata de buenas vibras para que nos vaya bien a todos, yo soy. Yo no puedo ser de plato, no me gusta, no lo entiendo, no lo entro. Pero sí que entiendo a hacer las cosas y hacerlas bien. Quiero, me ha pedido mucho la gente más chica, por así decir, de 100 vacas hacia abajo. Es el 90% de este gremio tiene menos de 100 vacas, es lo curioso del caso. Y ahí vamos bajando, ¿no? Entonces, esa gente quiere que se le ayude y quiere que se le tome en cuenta. Ellos quieren un presidente presente, quieren alguien que los entienda y que hable el idioma de ellos, haga mejor eso, por lo que yo me he identificado tanto con ellos, con ese sector. Le pregunto a Sandra que si analizan cómo vivió el ganado, es que hay una tendencia mucho al orgánico, a las vacas felices, las gallinas felices y todo eso. ¿No hemos llegado a ese nivel, Juan? Pues el tema orgánico está de moda, son las modas, ¿no? Obviamente cuando el ganado cae a corrales, es como cuando va uno a un hospital, no hay un protocolo, hay mucha infección y todo eso. Para eso tienen que ser cosas aparte, ¿no? Totalmente aparte. Este, estamos nosotros muy interesados ahorita en el tema de la regeneración del suelo. Ya. Que puede ir mucho de la mano con ese tema. Claro. Y ya se está haciendo mucho eso, porque, ¿qué nos dejó esta sequía de enseñanza, por ejemplo? Pues que no estábamos preparados en Sonora para una sequía de esta magnitud, porque no había, no están tecnificados los ranchos, no hay infraestructura para eso, y se maneja una ganadería muy tradicional. Todavía. Todavía. Así es. De hecho, pues, aquí los de mi edad y hasta más jovenzones, si usted quiere, somos un poquito, no nos entra muy bien esa nueva... Sí, la idea, ¿verdad? Esa vez es complicado, sí. Porque queremos ser tradicionales, porque así nos enseñó los padres y los abuelos y todo, y cambiar el chip no está tan fácil, pero ya la gente lo está entendiendo. Pero más que todo se está haciendo, y hay donde podemos ir a ver los resultados, y son muy buenos. Me dijo al principio que no sabía hablar. No, yo como pararlo, porque ya me están marcando la pausa. No, y en serio, le agradezco mucho que haya venido y le deseo mucho éxito. Estoy para servirte, y cuantas veces quiera que venga, yo aquí estoy. Ah, venga, pues. Y va a batallar para callarme, sí va a batallar. Vamos, una pausa, es breve, volvemos.